¿Qué pena me das cuando te pones a hablar así? ¿Qué pena me das cuando te pones a decir cosas, cuando comienzas a hacer novelas de mi persona? ¿Qué pena me das? Yo nada bueno ni nada malo, tengo que decir de ti. Quédate tranquilo y no hables nada de mí, solo quédate tranquilo y no hables nada de mí. ¿Qué pena me das cuando te pones a hablar así? Es que me tienes una envidia, que no, que no te deja vivir. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? Y escucha el consejo que te dio roja, mejor callate la boca. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das? ¡Adiós! 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 ¿Dónde pasa por ponerte a hablar de más? ¡Qué pena me das! ¡Y se va el conjunto Puerto Rico! ¡Gracias!